¡Buenos días, profesor Dante! Al contrario del pensamiento común, la cruz no fue una cosa que pasó de repente. En realidad, la cruz pasó y fue una culminación de una historia de trabajo entera, la cosa entera. En realidad lo que pasó fue que Dios puso cosas en movimiento para que culminaran en la muerte de Jesús. Pero en realidad es imposible poder entender lo que pasó con la muerte de Jesucristo si no se entiende lo que pasó en el Antiguo Testamento entero. En la Antigüedad cada vez que se hizo un pacto, la parte soberana del pacto era identificada. Y esto pasaba aunque los pactos difierían un poco de una cultura a otra. Esto pasaba así con los sumerios, los hititas y también los israelitas. Los pactos tenían dos cosas. Tenían primero una recompensa por cumplirlos o una sanción por no cumplirlos. Después cuando vemos qué pasa si no cumple el pacto, no es tan bonito, dice... Pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy. Que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu guardeza de amar, amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 28, cuando Dios hace el pacto con el pueblo de Israel. Dice... Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner en obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Aquí vemos que la maldición que él puso es completamente lo contrario a la bendición. También vemos aquí lo que era. La bendición era estar en la presencia de Dios y la maldición era estar apartado de él y de sus estatutos y sus mandamientos. Algunas personas interpretan la palabra bendición al español de feliz. El problema con esto es que feliz en español no tiene la misma connotación teológica que tiene la palabra que usamos, bienaventurados. Podemos ver que el autor dice que Dios salva por fe, no por la ley. Abraham fue mandado a hacer bendición al mundo entero y él le creyó a Dios por fe y fue contado por justicia para él y él no tenía la ley. Pablo dice que Cristo se volvió maldición por nosotros para que nosotros podamos ser salvos por él. Dice aquí, Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito es todo el que es colgado en un madero. Cuando uno es maldito por estar fuera de Dios, uno es echado fuera a la oscuridad, fuera de la luz de Dios. Y ahí es la morada, ahí era la morada de los gentiles. Entonces, podemos ver que el autor dice que cuando Jesús fue clavado a la cruz, que fue hecho maldito, él lo sacaron afuera del campamento, a Gólgota, afuera, como era con los gentiles. Y haciendo esto, Cristo nos liberó a nosotros en nuestro pecado y nuestras acusaciones contra nosotros fueron clavadas con él en la cruz. Cristo pagó con su sangre el precio para poder redimir a la iglesia, para poder tenernos a nosotros. La iglesia es puesta como un símbolo, como la esposa de Cristo. Y fue por eso que Cristo murió, para redimir a su prometida. Ese fue el capítulo 7 del libro de R.C. Sproul, ¿Salvado de qué? Una síntesis. Quizás. No estoy seguro. Bye.